3 curiosidades de los koalas parte 1 Los koalas son marsupiales, lo que significa que las crías nacen prematuras y completan su desarrollo en la bolsa marsupial de la madre. Aunque se los llama, osos koala, en realidad no son osos, son animales completamente diferentes. Los koalas solo se pueden encontrar en estado salvaje en Australia, y específicamente en el este y sureste del país. Dale like y suscríbete para más curiosidades de animales.